venga aburrido estaba usted para que no mueve nada, hoy si va a subirla ahorita ese es nuevo mire ah ese si es nuevo mire mire y yo como será ya lo vamos a ver como es que hace ese solo da la vuelta porque solo da la vuelta solo da la vuelta lo embola nomas solo da la vuelta quizás es nueva para acá no? es nueva esta solo vuelta quizás para la embolar nomas es como aquella la voladora como esa cabal pero yo también creo que va en reversa pues si pero no cambia nada dar vuelta nomas da vuelta esa si es chiva porque una se puede relajar cual? esta bueno vamos allá la alegra es mira el tagadá ese es la lena como es? la alegra es la alegra duele jajaja pero ella no, 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 no que no va a poder ver nada miki que raro que la migueli en todos los días no ha dicho nada del dolor para allá hasta hoy le duele el eso murado la niña Ana me dio dos vacías de un solo porque no es mexicano no, pues ya no le duele ya no le duele jajaja gran paja no, yo no doy paja no, pues como ya se ha opcionado usted quiere subirse sube y no, no pues baja usted pues si no, yo acá no gracias yo ayer me subí acorde gracias gracias trabajo mire por eso ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a bailar eso si le dieron con todo Vaya este no pela esta gala Que hayan obrido los tickets ya Vaya hagan la cuenta 1, 2, 3 4 2, 1 1, 2, 3 4 Una vez aquí espera superada Una vez Pero si se le gusta puedes seguir la casa que quiera Yo no estoy 10 conmigo 11 con usted, pero falta más, falta más, falta más, falta más, la Elena, la Chofi, 12 con Elena, 13 con Adriana, la Norma, pregúntale, ya está, ya está, oiga, llegó Diego, mirá una amiga, llegó Diego, llegó Diego, llegó Diego, llegó Diego, lástima que es otro Diego va a usted, ¿cómo estamos Diego? ¿Dóculito? Sí, hola, Diego, Diego, ¿cuál es la brisa? Miki lo quería conocer, de que le hablamos de usted, Miki, está nervioso, está nervioso, vamos a traer una calcilla en forma de salto, pero yo, anda, me trajo ahora, porque la doy una, te la voy a, te la voy a, te la voy a, se lo debe, sí, vaya, chuchu, y esa nave especial, ¿qué es lo que hace? Adentro, te da puesta, pero muere de cabeza, tiene gravedad, Mírense para traer una foto con usted, claro que sí, Foto lleva, Foto, 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 Son 15 con la grade, Foto, Preguntale a Pululo, ¿va a subir? Ah, sí, no Pululo, en este sitio puede grabar allá mismo, Sí, ¿A qué lado? Sí, me quisieron, ¿No está? No está Pululo, A la, a la, ¿cómo se llama? Hoy sí vamos a subir a la Stephanie y a la Diana también, ¿as contaste? Ah, pues, con la, esos son 16. ¿Y qué nos habías contado? A la Diana, sí, a la Pepa. A la, 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 la Pepa. Hola. Si él quiere, sí, ah. Vaya, tú te lo chas, pues, ya, ahorita fuera muy llave. ¿Qué más falta? Espérenme. Allá, en Consuma, esta es otra feria. Otra. Es toda, tiene que hacer la prueba. ¡Ay, Flaga! Aquella, aquella era la... ¡Ay, Flaga! ¡Ay! ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Freddy. Freddy. Mucho gusto, Freddy. Díganle, mire, venga, muchachas, les quiero hacer un hoy. Mucha vida. Se los conoce, a todos. A todos. Vaya, díganle otra vez. Hoy Plaga, díganle. Hoy Plaga. ¡Hoy! ¡Hoy! Así, el saludo a usted. ¿A quién conoce usted? Usted, Jonathan. Vaya, abuela. Maru. Abuela. Hasta Llevena conoce. ¿Qué? Abuela. ¿Cómo se llama? El niño que no cuaja. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es ella? Paparona, Javi? Ah. Amor. Ah, sí, ma. Ah, chiquita, cabrón. ¿A todos conoce? Paparón. ¿Quién está ahí? Wendy. No me equivoco porque es la pepa. Ah, cabal. ¿A quién más? Quienes permiso, vamos a ver quién más conoce. A ella. Sophie. Sophie. ¿Verdad? La compañera. ¿L'Avatar? ¿L'Avatar? ¿Y ese? ¿Quién? Tompollo. Tompollo. Chuy. Chuy. ¿Verdad? Mi villana favorita. Mira, chécale. Es, chiquita, ¿no sabe? ¿Faltan más? ¿Faltan más? ¿Verdad que está aquí? ¿Verdad que está aquí? Ah, ahora papi chubal. ¿Verdad a todos los pocos? ¿Y cómo sabe? Si es nuevo el nombre. No, hoy a Baje Díaz. ¿Y a Lidia? Es que sabe porque no se pierda los videos. Todos los videos, mira, pues la... ¿Y ella quién es usted? Como siempre, tía Lidia. ¿Y aquella que está allá usted? Mira, ella otra vez. ¿Quién es ella? Ella Sirena. Ella Sirena. ¿Y la otra que está allá? ¿Este monumento? ¿Quién es la obra? No, no la acuerdo. ¿La Abby? Es que casi nos habla, por eso que no se acuerda. Ustedes ya. Faltan más, faltan más. Pase, pase. ¿Quién es ella? La cuarta. ¿Ella? La suegra. La suegra. ¿Ella quién es? ¿Ella quién es? Emily. ¡Ella! ¡Ella! ¡Buenas! Laura. ¡Sí! ¡Dónde nos puede, va! ¿Es que es alguien? ¿Cuántas? ¿Ella? ¿Ella? ¿Como siempre? ¡Como siempre! ¡Ella! ¡Ella un aplauso para ver para el video! Se nota que es fan de verdad, el sabor 4K. Gracias Freddy por apoyar a la Plaga. ¿Quería llegar hasta acá? Vaya Freddy, ¿qué quiere hacer con la Plaga usted? ¿Algún reto que tenga para la Plaga? Diga que suben todo a Altacarada. ¡Vaya! Lo vamos a complacer para la Plaga. se puede abrir para usted no se va a subir porque usted si la mente la cabeza ahora el año pasado que tenía 11 años y subió no íbamos ahora en realidad está ganando más uno cae al suelo el reto es no caerse va pero si ya no aguanta no más se cae ahí estuvo y no siente nada en el suelo nadie está nadie está así que elena si usted siente que ya no puede ella pues si no es reto superado exactamente no se acuesta y ya estuvo pues sí cabal entonces 1 1 2 3 4 pere la choppy diego te vas a subir con nosotros vaya a diego también 15 16 18 18 18 ya está 18 por 3 miki 18 por 3 a ver usted que no oye pues 18 por 3 que no oye que saber pues 18 por 3 dale pues 18 por 3 vaya 10 por 3 hay de 30 y 34 ajá y 30 más 24 30 más 24 30 más 54 vaya que te costaba hacer eso miki este va qué barbaridad y usted dice que es más inteligente su caso tiene su cabeza que quería que la m le dijeran que si me va que quería que la m le dijeran que si me va webpage Vaya, y a donde hay usted, hasta allá, porque están los baños, y mire, va a uno o a dos, a uno, ni a dos, hop.